Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance al capítulo 33 de Reto 4 Elementos. Veremos que para este próximo avance Ricky irá que extraña mucho al Team UX, pues es la primera vez que está en el inframundo. Para este avance la competencia ya será en tierra, donde los equipos amarillos, rojos y azules lucharán por no irse al inframundo. Uno de estos tres equipos tendrá que ir al inframundo a hacerle compañía a los morados y a los verdes. Se dice que los equipos que llegarán al inframundo serán los azules. Además de eso se dice también que los eliminados de este ciclo serán Erid y Alaini. Si esto fuera cierto, lo que se sabe es que entonces el equipo que perderá hoy será el equipo azul. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video.